Y te lo digo yo, Franco Londoño, el guapo, porque soy diferente. Bueno, El Bravo es una canción de mi autoría, trata de un personaje imaginario, ostentuoso, poderoso, no le tiene miedo a nada, es afortunado en el amor, en el juego y muchas otras cosas. El director fue Jonathan Browsing. Un saludo muy especial para la revista 15 Minutos, para todos ustedes, un abrazo a todos mis guapos, a todos mis guapas. Los invito para que visiten mis redes sociales, arroba Franco Londono, arroba Franco Londono, con N. Y no se les olvide Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, para que vean el video. Chao mis guapos y mis guapas. El dinero llega, en mi ya te descanso, y no faltan las viejas, y en semana yo viajo a Miami, a Acapulco.